Hoy estamos muy animados, tenemos un equipo bastante bueno y creo que tenemos unas bases para jugar muy importantes y sobre todo esperar que el día salga de lo mejor posible y ojalá victoriosos. Al final ha sido mi primera carrera del año, he estado entrenando siempre en casa y bueno, no me he encontrado con esto y la verdad que estos dos primeros días me he ido encontrando mucho mejor y bueno, el desenlace pues espero poder estar más a nivel y poder estar al 100.